¿Qué dice? Está platicando. ¿Qué dice tu nama beba? ¿Qué dice tu nama beba? ¿Dónde está mamá? ¿Qué dice tu nama beba? ¿Dónde está mamá? Se habla y tu nama beba. ¿Dónde está mamá? ¿Qué? ¡Las camisas! Mira, mira. Cómo, mira. Cómo, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ega que se te toca ya mamá! ¡Toma, ¿qué es eso? ¡Ega que mamá, solita! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Por qué la yga que solita? ¡Mamá! ¡Toma, ¿qué es eso? ¿Estás platicando? ¿Estás llorando por ti? ¿Estás llorando por ti? ¿Estás contenta? no, no, no no, 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 no se va a tirar se va a tirar ¿está aplicando, pancito? el papel ¿y qué dice, Fabiola? ¿eh? ¿eh? ¿qué dices tú? No, 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 no. No, 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 no ¿Tú no vas a tomar café? Don Pancho, ¿qué no vas a tomar café? ¿Qué, metiste los dedos a la boca? No, Fabiola, no. ¿Qué, metiste los dedos a la boca? ¿No vas a tomar café? Ándale, pues. Pechocha, no te comas la manita, no. Se va a enojar mamá, no. No, ya comió. ¿Qué? ¿Ya comió? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Otra tú no vas a beber? ¿Qué? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dice la niña? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele la niña? ¿No hace café, pues? ¿No quiere café usted? Café. Hey, ¿qué voy a tomar? ¿Y tú no quieres café? ¿Eh? ¿Con pan, Fabiola? ¿Qué muñita la niña? ¿Dónde está? ¿Dónde está la niña? ¿Eh? ¿Dónde está la niña preciosa? ¿Eh? ¿Qué a gusto estás encontrando a Beba? No está muy limpia la casa. Huele mucho a pinol. ¿Huele bonito, doña Beba? ¿Qué muñita la niña? ¿Y esto es la comida de los chuchus? ¿La melicha? ¿No los quieres ya? ¿No? ¿Ni modo? ¿Ni modo? Pues déjalo. ¿Y aquí? ¿Aquí? ¿Ni modo? ¿Huele bonito a la casa? ¿Limpió, no? Aquí, aquí, donde amé, aquí. Aquí donde amé. Ponga el agua, agarra el agua, pues. Ay, qué bonita la niña. ¿Tú no quieres café? ¿Ya tomaste lechita, no? ¿Ya tomaste lechita? Sí. Ay, qué bonita, qué contenta está. Está contenta, que si no no beba. Vamos a comer café, mire, con pan. Pan salado. Fabiola, qué gusto está la niña. ¿No? A ver, Panchito. Aquí está el café, ya, pues. Fabiola. ¿Qué vamos a hacer el café? ¿Qué? ¿Está contenta la niña? Sí. ¿Está contenta, no? Sí. Venita, vinimos a ver a la pastilla de tu nana beba. No, 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 no. ¿Qué va, chaval? ¿Qué quieres? ¿Deche? 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 ¿Y café no? No. A ver. Este es. Esta también es leche, la trajeron de Tucción, don Pache. Esa bota está llena. Pura leche, toma. Pura leche. ¿Necesita nomás? Sí. Ahí tiene la cuchara. Tiene el azúcar, ahí quiere. ¿Te gusta está la niña? Sí, te gusta la niña. Sí, ¿no? No, no te la metas en la boca. Vamos a tomar cafecito. No, no te la metas en la boca. No, no te la metas en la boca. No, no te la metas en la boca. No te la metas en la boca. No te la metas en la boca. Gracias.